Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, finalmente se cancela el Gran Premio Francia de este 2020 y bueno, como sabemos el gobierno francés ya lo dejó entrever en el día de ayer y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, lo que hasta hace un día era un rumor durante las últimas semanas y ha tomado más fuerza a medida que los días han ido pasando, se confirmó, el Gran Premio Francia ha sido el décimo evento en caerse el calendario de la Fórmula 1 para 2020. Hasta ahora el Gran Premio Francia era el único evento programado para antes del próximo mes de julio que mantenía su fecha original, fecha, mes en el que se espera que la temporada 2020 de Fórmula 1 pueda dar el pitolazo a salida. Previsto para el 28 de junio, el circuito francés de Le Castellet durante el día de hoy se ha confirmado que no va a llevar a cabo la carrera. Bueno, como sabemos, de esta manera la pandemia del COVID-19 o coronavirus ya ha provocado un total de 10 cancelaciones o suspensiones en el calendario de la Fórmula 1 para 2020, lo cual solo deja ver con 12 grandes premios todavía en pie y un montón de carreras en duda con el problema añadido que supone tener un calendario más corto y más difícil de reorganizar. Y bueno, Kerry por su parte, el CEO de la Fórmula 1, se limitó a decir que espera que se regrese pronto al circuito francés a la espera de una comunicación mayor. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.